Y les quiero contar que también tenemos una riqueza histórica en la ciudad de Córdoba y se trata del museo de nuestra ciudad, porque ¿qué creen? Vamos a ver estas imágenes de qué es lo que podemos encontrar ahí dentro, porque lo que hay es una exposición permanente de piezas auténticas. ¿Qué quiere decir? Que son originales. Y bueno, podemos ver una muestra de cómo vivía la cultura y la muestra se llama Vida Cotidiana. Hay tres salas en las que explican las formas de vida, cómo comían, qué cazaban, cómo vestían, cuáles eran sus rituales. También se pueden encontrar estelas, monolitos, caritas sonrientes, que estos son muy tradicionales de la cultura totonaca, muy originaria de nuestro estado de Veracruz. Y más, y toda la colección es original. Está registrada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ELINA. Y este museo se encuentra sobre la calle 3, entre avenidas 3 y 5. Está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde y es un espacio donde podemos encontrar además eventos culturales durante todo el año. Así que es un lugar al que nos debemos acercar para conocer más de nuestra historia, porque así seguiremos generando esta identidad que nos caracteriza como veracruzanos, pero también como mexicanos. Así que mientras ven estas bonitas imágenes, pues los invitamos a ir a también una pausa comercial, pero regresamos con mucho más en Altas Montañas. ¡Suscríbete al canal!